Cuando uno se quema con leche, ¿no? Cuando ve una vaca llora. El programa lleva muchos años haciéndolo Galilea, Andrea. Tras darse a conocer la pérdida de la vida del conductor Fernando del Solar, varios programas del mundo del espectáculo se han encargado de hacerle algún tipo de homenaje, entre los cuales, irónicamente, está el matutino de Televisa, el programa Hoy. Programa en el que, recordemos, también participó el exesposo de Ingrid Coronado. Y donde el famoso no la pasó nada bien, Fernando del Solar, dejó el programa Venga la Alegría en el año 2018 para integrarse a las filas del programa Hoy. Todo esto bajo el apoyo de la recordada productora Magda Rodríguez. La productora que confió en mí me dijo, Fer, regresa, empecemos en Hoy. Pero tan solo tres meses después, el querido conductor argentino abandonó las filas de Televisa. A mí me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo. Más adelante, el conductor estuvo reconociendo que no había logrado tener una buena comunicación con el equipo, razón por la cual entonces, él no se sentía cómodo trabajando en el programa Hoy. Y por esa misma razón, había decidido renunciar. Desgraciadamente no logré como empatizar como a mí me hubiese gustado. Pero sin embargo, Fernando del Solar siempre destacó sus intenciones de llevar las cosas por buen camino. No tengo ni palabras de, ni siquiera para decirles que me hicieron nada, ¿no? Por eso, tras el reciente homenaje en el matutino de Televisa, las redes sociales se volcaron por completo en su contra y los tacharon de hipócrita. Desde el inicio del programa favorito de Televisa, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Andrea Legarreta y Tania Rincón estuvieron anunciando que harían un homenaje al famoso productor. Esto irónicamente después de que él en vida estuvo platicando de que no se había llevado muy bien con esta producción, pues no todos sus compañeros lo apoyaron. Incluso fue la misma Galilea Montijo la que fungió como líder de la plique en contra de Fer del Solar durante los tres meses que él perteneció al matutino de Televisa. Y ahora se dice conmovida tras la pérdida del argentino. Que convivimos aquí en hoy, tus ganas que le ponías todos los días. Sin embargo, a pesar de su tremenda actuación, la gente no le creyó ni un poquito que ella se sintiera realmente afectada tras la partida de Fernando del Solar. Mismo que por tres meses estuvo soportando ser ignorado por ella y también viviendo todas sus vejaciones. Y gracias por el tiempo que compartiste con nosotros, gracias por el ejemplo. Pero Fernando del Solar fue un ser lleno de luz y él nunca se encargó de responsabilizar, al menos públicamente, a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta de la mala vida que le hicieron pasar dentro de Televisa. La vida precisamente como él dejó dicho. Simplemente en su momento estuvo mencionando que sus ex compañeras del programa hoy no sabían lo que era la humildad ni tampoco sabían lo que era vivir en paz. A Fer encendemos estas velas como símbolo de luz, símbolo de agradecimiento. Cuéntame qué opinas tú sobre el homenaje que le hicieron a Fernando del Solar dentro del matutino de Televisa. Te deseo un muy bonito día. Y no te olvides de dejarme un like y suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Facebook.